Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de Mágicamente, los pequeños vídeos para despertar la magia de tu mente. En realidad es el primero de una serie de vídeos que voy a hacer para mejorar el inglés. El primer punto para mejorar un idioma es sin duda lo de aumentar nuestro vocabulario. No estoy diciendo que la grammatica no sea importante, pero si te ha pasado lo mismo que a mí, es decir, que has sido en la academia de inglés, en el instituto, incluso desde la primaria, lo que han enseñado a hacer es aprender la grammatica. Todos hemos aprendido inglés de una forma muy esquematica, la grammatica, aprendemos los verbos regulares, pero realmente cuál es el principal problema cuando aprendemos un idioma. Que cuando tenemos que hablar con alguien o entender alguien de este país nos va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos entrenado el oído y además no estamos entrenados en hablar. Y para hablar te puedo asegurar que el primer paso para poderlo hacerlo de una manera fluente es tener un buen vocabulario. Una persona con una cultura media suele utilizar de su propio idioma unas 900.000 palabras al día. Así que si consiguiéramos en pocos meses tener este patrimonio de vocabulario de 900.000 palabras, realmente podríamos lanzarnos con más seguridad en una conversación y sin duda entender mejor lo que nos están diciendo. Dedicando más tiempo también a aprendernos los verbos, la grammatica, etc., etc., sin duda podríamos progresar muy rápidamente y de una forma muy divertida ya que vamos a utilizar la técnica de aprendizaje rápido y creativo dentro del aprendizaje, en este caso, del inglés. Pero la técnica que vamos a utilizar, logicamente ya sabes que la puedes aplicar a cualquier idioma. Así que hoy vamos a empezar aprendiendo unos cuantos vocablos, unas cuantas palabras dentro de un determinado contexto, aplicando la técnica de aprendizaje rápido y creativo que vimos en un video dedicado a los idiomas. Si no lo has visto, te aconsejo hacer clic aquí arriba y ir a verlo. Así que si estás listo y lista, vamos a empezar hoy aprendiendo cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo. Empezamos por lo básico. Así que yo he preparado unas cuantas películas mentales, visualizaciones, para que puedas junto conmigo aprenderte estas palabras. Ya sabes que vamos a trabajar con la pronunciación de la palabra. Así que, si te parece, vamos a empezar. Voy a dar por supuesto que sabemos cómo se dice en pie, porque vamos a empezar por abajo, así que ya todo el mundo sabemos que pie se dice foot. Así que vamos a subir por el tobillo. Vamos a aprendernos cómo se dice tobillo, cómo se dice gemelo, cómo se dice rodilla, cómo se dice muslo, cómo se dice cadera, cómo se dice barriga, cómo se dice ombligo, cómo se dice tórax, cómo se dice cuello y acabamos con cómo se dice cabeza. Bien, para aprendernos todas estas palabras, lo que voy a hacer ahora es contarte una historia, que es mi película mental que me he creado para crear estas asociaciones entre la parte del cuerpo y el sonido de la palabra en inglés, para que tú puedas aprenderlo. Ya luego te explicaré el significado. Así que cierra tus ojos y escucha mi historia. Imagínate que estás de pie y empiezas a notarte algo raro en el tobillo. Así que empiezas a tocarte el tobillo y notas que hay algo suavito, suavito, suavito allí. Y son plumas de ángel, porque tobillo se dice ángel. Y subimos, te tocas el gemelo y notas que el gemelo es muy duro y tiene una textura muy rara y es completamente blanco. Y ahora vamos subiendo por las rodillas, te tocan las rodillas y ves que a la rodilla le ha pasado algo muy, muy, muy raro. Te miras la rodilla y en cada rodilla tiene la cara de Nicole Kidman. Porque en inglés rodilla se dice knee, como knee de Nicole. Y subimos por el muslo. El muslo te lo notas completamente pegajoso porque tienes un montón de tallarines, como noodle, no entiendes muy bien lo que es. Así que lo pruebas, lo comes y te das cuenta que lo que hay encima de tu muslo es pad thai, porque en muslo se dice thai. Y seguimos por la cadera. Te entra ganas de bailar, de mover la cadera, pero como lo haces, en el momento en que lo haces y que notas el movimiento de cadera, te va a entrar hipo. Porque en cadera en inglés se dice hipo. Y ahora seguimos por la barriga. Te empiezas a doler un poco la barriga, así que empiezas a amastajearte la barriga y nada más de hacerlo, empiezas a escuchar desde el interior la canción de Bella Ciao. Porque barriga se dice Belli. Y para que acabe la canción necesitas darle a un botón que tienes en la medio de tu barriga, que no es nada más que el ombligo. Y el ombligo se dice Belli button. Botón. Y ahora vamos subiendo y ya llegamos al tórax. Y resulta que nada más mirarte el tórax, ves que, como por arte de magia, tienes un enorme tatuaje en todo el tórax. Y es el tatuaje del Che, de Che Guevara. Porque tórax en inglés se dice chest. Y ahora seguimos por el cuello. Pues estás tocando el cuello y de repente llega neck, el cantante, y te da un beso appassionado del cuello. Porque cuello en inglés se dice neck. Y acabamos con la cabeza, que se dice head. Y resulta que te notas algo raro en la cabeza, como que no te reconoces. Así que te miras al espejo y ves que tienes la cabeza de head. Sheeran, el cantante. Porque cabeza se dice head. Vamos a hacer un pequeño repaso. El tobillo lo notas raro porque hay plumas de alas de ángel. Porque el tobillo se dice ángel. Subimos por el gemello que está completamente cubierto de cal. Porque el gemello se dice calf. Llegamos a la rodilla y la rodilla tiene la cara de Nicole Kidman. Porque rodilla se dice me. Subimos por el muslo, el muslo está todo pegajoso de algo de comida, de noodles, de cosas así. Y te das cuenta que es pad thai, un plato buenísimo tailandés. Porque muslo se dice thai. Subimos por la cadera, tenemos ganas de mover la cadera. Pero nos da hipo porque cadera se dice hip. Empezamos a tener dolor de barriga. Vamos acariciándolo la barriga y escuchamos la canción de Bella. Chau porque barriga se dice belly para apagar la canción que toca en el ombligo que es un botón, que es el belly button. Y ya subimos al tórax donde tenemos el super tatuaje de Che Guevara porque se dice chest. Llega neck y nos da un beso super apasionado en el cuello porque cuello se dice neck. Y acabamos con la cabeza que se ha transformado en la cabeza de Ed Sheeran porque cabeza se dice head. Así que mira, abre los ojos. Ya se has aprendido alguna parte de tu cuerpo de una forma divertida, rápida y creativa. Y en el próximo video seguiremos con más palabras, con más vocabulario para que día tras día vayas mejorando y vayas ampliando tu vocabulario de inglés. Nos vemos en el siguiente video.